Dice que esto no es cuestión de suerte, aquí ganan los más fuertes, dice la canción de este año del desafío, y a mí no me traman, esto fue más que suerte lo que vimos en la prueba de hoy, lo que hemos visto últimamente, los mejores en competencia fueron Olímpico y Karen, definitivamente no tuvieron suertes, pero eran los más fuertes de esa competencia, terminaron de primeros y con tiempo de anticipación no pudieron definir, no tuvieron suerte, entonces no vengan a decir eso, y Natalia es una de las participantes que como muchos han dicho va en coche, ella la ha guerriado y todo pero no tiene el nivel, ustedes vieron que llegó de última con mucha diferencia, para el aire le cuesta muchísimo y a veces es triste ver salir a participantes como Karen de la competencia y ver a participantes como Natalia todavía, aunque bueno el hecho de que estén en el desafío ya los hace fuertes y esto y lo otro, pero no hay que tapar el sol con un dedo, hay que ser realista y lo que hemos visto desde afuera es que Natalia no es para que estuviera todavía en esta competencia y Karen debería de seguir pero así es la vida, la chica tiene suerte y esto es para las que tienen suerte como vimos el año pasado, que la ganadora fue la que más suerte tuvo, no era la más fuerte, pero era la que tuvo más suerte, entonces eso cuentico esto no es cuestión de suerte, no va señores, Natalia tiene mucha suerte porque a última hora vea el vi pudo meter esa pelota y el vi también se demoró bastante, entonces señores.